Andrés Manuel, te dieron un huevazo en la cabeza en Huatuzco hace un rato. Sí, 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 sí. Ya ves cómo es, Yunes. Ya estoy acostumbrado a esto, Pepe, ya llevo años enfrentando a la mafia del poder. Me han hasta descalabrado. ¿Quedaste manchado de huevo o estás manchado de corrupción, según está revelando estos videos donde la protagonista se va a cadena? De huevo sí, de corrupción no. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso no pueden, Pepe. Oye, te consta cuántos años llevan queriéndome destruir políticamente y no han podido ni podrán. Me estás diciendo, Andrés Manuel, entonces que detrás de todo este escándalo, la mano que mueve la cuna de la mafia del poder es Yunes, el gobernador de Veracruz. No, 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 no. Peña, en ese orden. Bueno, Salinas, porque en la mafia hay niveles. Salinas, Peña, Chón, Yunes. ¿Te parece bien así? ¿Tienes pruebas para demandar...? Todas las pruebas, todas las pruebas. ¿Pero qué nos respondes a la evidencia que se mostró, como haya sido obtenida, de los malos manejos de recursos por parte de Delfina Gómez, para ti o para quien fuera? Pero se la pescaron con las manos en la billetiza. Delfina Gómez es una gente honesta, no es como Peña. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. ¿A ti no te mancha la alianza con la maestra Elbester Gordillo, quien ha dado su apoyo? No tengo alianza con la maestra Elbester Gordillo. Y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto. O sea, hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo, y digan la verdad. Pepe, oye, y esto es de manera afectuosa, cariñosa. Oye, pues te agradezco, te agradezco, Andrés Manuel, las clases de periodismo, lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. No, 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 no. Eso sí no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú. Tómalo como quieras, porque... Ah, no, ya lo tomé, Andrés Manuel, y si quieres aquí terminamos la entrevista, no hay nada más que hablar entre tú y yo. Serénate, mira, mira, serénate. Creo que el público no merece que también lo llenes de mentiras. No, 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 no. Y de exageraciones. ¿Cómo vas a decir que tengo una alianza con la maestra Elbester? Pues no, lo estás manifestando, lo estás manifestando públicamente. Y tú la estás defendiendo. La que era parte de la mafia del poder, como tú decías, ahora le quedó santificada, porque tú la bendijiste. No, pero, oye, no, 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 no inventes... No, yo lo invento, yo la arro, pero tú te molestas y dices que es un calumniador, no se vale. Es un objetivo, es un objetivo, hay que seguir los pasos de los buenos periodistas de México, independientes, libres. No, y te agradezco las clases de periodismo, de verdad que las agradezco. Te mando un abrazo afectuoso. Yo también, con mucho afecto, ya sabes, del fondo y del alma. Adiós, que te vaya muy bien, y si no te va bien, también. Qué lástima por Andrés Manuel López Obrador que confunde la educación con la pendejez. Eso sí es doloroso para quien supuestamente pretende representar a los mexicanos. Me queda claro que en esta disqueentrevista, pues, es Andrés Manuel López Obrador o el caos. Escojale, el caos o Andrés Manuel López Obrador. Yo creo como algunas personas, porque conozco a Andrés Manuel desde hace bastantes años, quizá 20, 25 años, desde que aspiraba a gobernar el estado de Tabasco. Nadie le daba una entrevista, nadie. Los medios le cerraban la posibilidad de comunicar. Yo tuve un problema con los directivos de otra emisora radiofónica donde antes trabajaba, porque yo les dije, aquí les dije, hay que abrir la puerta a todas las voces. Y le abrimos la puerta contra la voluntad del directivo de la estación y entrevistamos a López Obrador. Pero ya se le olvidó, porque ya está acostumbrado a darle entrevistas a los periodistas jilgueros, a los que están de su lado, a los buenos periodistas, no a los periodistas calumniadores como yo. Lamento mucho que Andrés Manuel los tenga en ese concepto después de tantos años. Entre gitanos, muy estimado y respetado Andrés Manuel, no debo decir respetado, muy estimado Andrés Manuel, entre gitanos no nos leemos la suerte, pero no se vale de abusar del público que nos favorece con su atención, con este tipo de majaderías para quien tiene la obligación de preguntar y el entrevistado, si quiere, la voluntad de responder. Él solamente utiliza los medios para hacer propaganda una y otra y otra vez. No se pone en el papel del análisis serio, reflexivo, sobre todas las preguntas que giran en torno a su personalidad, como aspirante legítimo, si quiere usted, a un cargo de elección popular. No, él solamente ve el mundo de un solo lado, de su propio lado. Lo demás, insisto, es el caos. Así que cualquier cosa que digamos, con base en objetividad de lo que sucede alrededor de las campañas y demás, porque aquí somos plurales, él va a decir que si no le favorecen los comentarios, entonces lo estamos caloneando. Una pregunta interesante, lo voy a comentar esto con Leo Zuckerman en un momento, si usted me lo permite.